¡Bienvenidos a Gona in Life! Bueno, la liamos, la liamos parda porque se acabaron nuestras oportunidades, Harry se deshizo de nosotros y ahora vamos a tener que repetir la jornada en la que Vinny es atacado para salvarle. Yo no quiero hacerlo, ya lo sabéis chicos, ya os lo comenté en el episodio anterior, no quiero salvarle porque es el tío que está liando todo, la guerra con los locos, el que Harry tenga que dejar el negocio, todas estas cosas las está liando él, pero aún así vamos a tener que salvarle porque no nos queda otra para seguir avanzando con la historia. Así que hoy vamos a darle cañita, 15 de agosto, jornada 30, dinero, 300 dólares, ahí estamos, 22-3, 13 de abril chicos, de 2002, The Box, y vamos a ver si estamos en la misma jornada que lo dejamos en el episodio anterior porque es la primera vez que hemos llegado hasta un punto de no retorno en mitad de la historia chicos, esta noche tenemos el de Good Tentacles, esto es lo que teníamos yo creo, si no me equivoco, tenemos entradas como siempre y todo el tema, pero es la primera vez chicos que pasaba lo de que lleguemos a un punto muerto en la historia y que no podamos seguir avanzando, es una movida nueva, pero no es un problema chicos, porque ya sabéis que siempre podemos repetir jornadas, así que si sería muy muy parda y se nos fastidia un poco la historia para llegar al final bien, repetiremos alguna jornada. Chiquín hermano, así que no va a haber ningún problema chicos, sabéis que siempre lo tengo bastante controlado, no vamos a en plan repetir alguna jornada que tomemos una mala elección, pero si llegamos a un final o algo así, o algún personaje muere, eso me daría bastante rabia, así que igual sí que podemos repetir alguna jornada en esos casos específicos, ¿no? Y luego chicos, ya nos montaremos otra historia delatando a Harry o lo que sea, porque esto no me está cundiendo, eh, lo de seguir un poco el juego a la mafia, ya os digo yo chicos, que no me está cundiendo, pero ni una mierda hermano. Eh, vale, sesión de rock, puedes entrar hermano, sello en rojo, muy importante chicos, tenerlo en cuenta, porque a veces me hacen el lío con eso, eh, 1975, estos dos van dentro, y aquí tenemos a uno de los de la mafia de Vinny, que Warren, me han dicho que últimamente hay bastante acción por aquí, simplemente se pasaba a preguntar si había lío, y de momento no teníamos ningún problema. Esto ya lo vimos en el episodio anterior, en esa jornada, en la que al final Harry nos manda al hoyo, no pensaba yo que se iba a poner así después de todo lo que habíamos hablado, porque además, como que justamente antes de que se liara súper súper parda, justo justo antes nos había dicho que confiaba en nosotros y que nos podía llevar si salía del negocio a otra cosa legal o algo así, y luego de repente nos mete un tiro, ha sido como muy, o sea, un choque muy loco, eh, gente. Vale, vamos a ver si estos se tranquilizan, no te calientes, loquete, si yo quiero que entres, tío, tú quieres entrar y yo quiero que entres, sobornito chicos, para empezar bien. Y ojo la jornada que llevábamos en el episodio anterior, la última me suena que iba bastante bien, y es que la liamos, la liamos tío, pero bueno, esta jornada va a ir aún mejor chicos, esa es la actitud, hay que ser positivos a tope, y va a ir bien. Y este tío igual, se pasa por aquí para preguntar qué tal la noche, tal, los locos, cuidado que puede haber movida, y vas a ir entrando. Lo que no entiendo muy bien es si el tío que amenaza a Vinny es el mismo que se hizo pasar por agente del FBI para Harry, o es otro tío, porque puede que sea otro tío con el mismo aspecto más o menos, ¿sabéis a lo que me refiero chicos? Ya sabéis que hay como muchos perfiles en el juego en plan de personajes y tal, y a lo mejor hay personajes que se parecen mucho pero no son el mismo, y eso podría ser, gente, así que no vamos a tomar conclusiones, no creo que Harry tenga nada que ver con eso. Y sí que parecía que era un tío como que, no más nada mal, mantén el ritmo, por supuesto hermano, hoy nos marcamos la jornadita chicos. ¿Veis? Doy un puñetazo a Vinny y el karma me devuelve la mejor jornada de la historia, chicos, ¿veis como hay que pegarle a Vinny? Es que es mala gente, muy mala gente. Parece ser que Vinny se metió en una movida con la hija del tío que le estaba amenazando, igual a lo mejor en esta jornada hoy chicos, ¿no vuelve a pasar lo mismo? No lo tengo muy claro, ¿eh gente? No lo tengo muy claro si es algo random que podría ocurrir o a lo mejor no. Dos entradas falsas por aquí, gente, y una pelea al fondo, a esta la vamos a dejar pasar, a esta de aquí es muy probable que también, y a los dos que quedan del grupo los vamos a echar chicos. Aunque tal, pero demasiadas multas puede ser. Vale, tranquilito hermano, por favor, tranquilito hermano, tranquilo, tranquilo, tranquilo tío, tranquilízate, venga, pues puñetazo en tu cara. Eh, ¿por qué hay tanta pelea hoy tío? Tranquilos, tranquilos, por favor, cálmate hermano, cálmate. Están todos cabreados por lo de las peleas chicos, ya sabéis, es algo que nos pasa factura, intento resolverlo rápido relativamente, pero claro, si estoy en mitad de, yo que sé, mirar un grupo o algo, eh, mantén la calma tío, por favor. Mantén la calma tío, además tienes la entrada falsa, ¿me estás vacilando o cómo funciona el tema? Entiendo que la gente que tenga todo en orden y tal, eh, pueda, pueda estar, yo que sé, cabreada porque quiere entrar ya, pero la gente que no tiene ni entradas ni nada, loco, uso gornillo. Ojo que le he dado que entrara y no ha entrado. Hola, buenos días, conoces a un tal Randall Hixie, que le debíamos 50 pagos de Randall, que se lo íbamos a dar nosotros, ¿sabes? Vale, y ojo aquí, ¿cómo lo llevas esta noche? Vale, lo sabemos chicos, nos cuenta tal aquí sus movidas y de repente este tío le amenaza, pero qué coño, tranquilo, mantén la calma, te daré todo lo que quieras, lo juro. ¡Qué cara de cagao, macho! Pero, ¿por qué? Yo no he hecho nada, créeme, maldito cabrón, ¿cómo puedes decir que no has hecho nada? Bueno, pues vamos a dar un puñetazo al tío. Se acabó, amigo. Entonces salvamos la vida a Vinny. Ese hijo de puta casi me vuela los sesos. Ojalá, hermano. ¿Y tú no hiciste nada para cabrearle? No, solo ha matado a su hija o algo así. No sé ni quién coño era, pero te aseguro una cosa. Se arrepentirá de haber intentado joderme. ¿Qué vas a hacer? Llamaría a un par de irlandeses empapados en alcohol para que se ocupen de él. Ese cabrón va a sufrir mucho durante el poco tiempo que le queda de vida. Voy a avisarlos ahora mismo y ya nos veremos, Warren. Y gracias por haberme ayudado, no lo olvidaré. Se te va a olvidar, pero ya, tío. Porque siempre me estás jodiendo, hermano. Vinny siempre nos está jodiendo en la historia. No ha habido un momento en el que nos ayude a algo. Siempre, siempre nos fastidia, chicos. Bueno, esta se va a ir. Y este grupo todo borracho, chicos. Ya voy a parar de meter gente y sobornillos, chicos. Y vamos a meter solo a la gente que se lo merezca, ¿vale? Este tío que siempre viene... Este tío está todos los días, loco. En todos los episodios ha aparecido al menos dos veces. Ese tío se pira porque hay algunos días que se pasa un poquito. Ya sabéis. 1985. Estás fuera, hermano. Y la jornadita estupenda, ¿eh? El aforo estamos todo el rato a full. La verdad que mucho mejor creo que la que hicimos en el anterior episodio, ¿eh? Así que bastante tranquilo, chicos. Al final. Hombre, lógicamente... Tenía la entrada falsa. Lógicamente, si ya sabíamos un poco del tema de la jornada, pues... Nos podemos adelantar un poco a los acontecimientos, ¿no? Y pasar los diálogos más rápido. Aprovechar un poquito el tiempo. Eso es bueno. Vale, esta tía está muy borracha. Así que se va pirando. Y se está haciendo de día, ¿eh, chicos? La jornadita va a ir rápida. Hola, buenas noches. ¿Puedo ayudarte en algo? Me gustaría conceptar... Esto era un tío que se estaba quejando de la comunidad de vecinos o algo así. Que me importa, pues... Como una mierda o un poquito más. De hecho, hasta lo dice Warren, ¿sabes? En plan, me importa una mierda. Carne falso. Y nos quedan dos tíos y uno está borracho. Hasta luego, loquete. Jornadita estupenda, chicos. Ve a hablar con Vinny antes de marcharte a casa. Estos son los problemas que se vienen. O bueno, 5 de la mañana, 14 de abril de 2002. Ya llevamos, no sé, como un añito... Enfrente de la discoteca de The Box. En toda la historia, yo creo que sí. Algo así, ¿no? O bueno, al menos pasó un año. A lo mejor llevaremos 6 o 7 meses, no sé. Ya no me acuerdo de cuánto tiempo llevamos aquí, chicos. Pero la historia continúa. Gracias por venir, Warren. ¿Puedo hablar contigo un segundo? Claro, ¿estás bien? Sí, Warren. Gracias a ti estoy bien. Yo te agradezco que me quitaras de encima a ese lunático. ¿Quién coño era? Por lo que dijo seguramente el padre de alguna de mis queridas amantes. Que este tío se tiraba tías menores de 21. Que se las pasábamos nosotros. Que nunca lo hemos hecho realmente. Ya lo habéis visto en los episodios. Que metemos a gente y ya está. Pero debe ser que se metió en algún lío. Ese bastardo casi me vuela los sesos. Con una de esas chicas se metió en algún lío y el padre se cabreó normal. Llegué a creer que me había llegado la hora. Si por mí fuera hermano, estabas fuera. Te lo digo. En agradecimiento quisiera hacerte un regalo. Es algo muy especial. No es necesario, Vinny. Solo lo hice por mi trabajo. Me da igual lo que digas. Estoy en duda contigo y no se hable más. Toma. Y me da una pistola. Es mi primera pistola. Con ella fabriqué mi primer fiambre a los 14 años. Este tío es tonto o qué? ¿Cómo pasa el tiempo? Como el que mira al campo y dice. ¡Ja, ja! Mira cómo crecen las plantas. ¿Entendés? ¿Y quieres que la tenga yo? Tiene un gran valor sentimental para mí. Me gustaría que te la quedaras. Considéralo un gesto de amistad. Sé que durante los últimos meses te he puteado más de la cuenta. ¡Joder, loco! Menos mal que te has dado cuenta tú. Bueno, a lo mejor al final nos llevamos bien con este tío. Es que no sé lo que va a ocurrir, gente. Yo me dejo llevar, ¿eh? En cada situación y en cada momento. Pero tú has sabido encajarlo todo como un hombre y has arriesgado tu vida para salvar la mía. Te metí un puñetazo primero, pero ya no te acuerdas. Los saltos temporales, amigo. Quería agradecértelo de alguna forma. Bueno, al menos no lo agradeces. Un bonito gesto. Gracias. Bueno. Nos veremos la semana que viene, ¿de acuerdo? Vale. Venga, hasta luego. Nos vemos, tronco. Creo que la jornada ha ido muy rica, ¿eh? En general, chicos. Ya veremos. Doscientos sesenta y cinco. Joli. Pues pensaba que íbamos a sacar un poco más, ¿eh? Os lo digo de verdad. Pero bueno, ni tan mal, chicos. Ni tan mal. Ha ido bien. Ha ido bien. Vamos a ver si la siguiente jornadita también va del estilo. Pero vamos, con lo que hemos estado viendo últimamente, creo que va a haber lío hoy también. ¿Preparado para otra jornada? Claro. Puedes ponerte a pedir limonas, aunque no te lo recomiendo. Entonces supongo que me toca pechucar. Así me gusta. Hoy tenemos una jornada normal y corriente. Puedes empezar ya. Perfecto, hermano. Las jornadas normales me molan mogollón. Sobornito con un grupo. Esto puede ser muy goloso, ¿eh? 1981. Para adentro. Vamos a ver la amiga. 81. Y el grupito que va entrando. Chiquín, hermano. Y jornadita normal. Sin entradas ni hostias. Que esto lo podemos pasar bastante más rápido de lo normal, chicos. Y meter a todo Dios. Aquí. Wanda para adentro, hermana. Lo único que he cuidado con los borrachitos y con los carnes falsos. Eso como siempre. Maletines. Y ahí están los locos, chicos. ¿Para qué? Para joderme la jornadita. Porque no puedo tener una jornadita normal. Siempre vienen los locos, tío. A tocar los huevos. Bueno, hasta que no lleguen a ser los primeros de la fila, no me voy a ocupar de ellos. Que va siendo, pues, como por ahora, ¿no? Mierda. Parece que estás en problema, huevón. Sí, vinimos a partir de la madre. Vuestro jefe muy listo no es... Si cree que así conseguirá algo. No nos envía nuestro patrón. Hace un par de semanas le saltaste los dientes a mi cuñado. Pues que no venga a reventarme a mí. En realidad me importa una mierda el motivo que os trae aquí. Acabaréis igual que todos los demás. Hasta luego, amigos. Gracias por pasaros, ¿eh? Un saludo para vosotros y para vuestra madre. Me vengo arriba. Vale, ojo que hay una pelea ahí, ¿eh? Chicos, no voy a tener una jornada normal, en serio, en la vida, ¿o qué? ¿Cómo funciona esto? Si vienen los locos, de repente hay una pelea. Es que no hay ningún momento de tranquilidad, chicos. Y ese es el maldito problema del juego. Hay que mantener la mente fría. Y esta señora se ha vuelto loca. Pues puñetazo para tu carita, hermana. Por liarla en nuestra cola, loquilla. No hay una jornada normal, chicos. Pero hay que mantener la calma para que no se nos vaya de las manos, chicos. Tenemos una hija a la que mantener. Tenemos un trabajo y mantener la vida, que ya es suficiente. Eso parece, hermano. Vale, un maletín por ahí y este tío, ¿qué pasa? Verás, yo necesito que le digas algo a Harry, pero... ¿Pero qué? No tengo toda la noche. Pues que lo dejo. ¿Cómo? Que lo dejo. Estoy fuera. Ahora trabajo para la banda de los locos. Pero qué traición más rica, ¿no? Estás de coña, ¿no? Sé que puede sonar raro, pero pagan muy bien. ¿Eso es todo? ¿Ahora trabajas para ellos? Así es. Díselo a Harry y cuídate. No creo que volvamos a vernos. Este tío muchas veces ha venido en algunas jornadas a darnos chivatazos de que iban a pasar movidas. Y no sé muy bien quién es, en realidad, porque no conozco su nombre ni nada de esto, pero sí que me suena el tema de que ha venido a avisarnos. Chester, ¿cómo va eso? Perdona, ¿qué pasa? ¿No recuerdas a tu viejo amigo Troy que me estás contando, tío? No hagas como si no me conocieras, colega. Te lo repito por última vez, capullo. No me llamo Chester. ¿En serio? Con todo lo que hemos pasado juntos. Lo que diga Chester, adiós. No sé, tío. ¿Por qué me llama Chester? De repente, es que no entiendo. No entiendo nada, gente. Y viene el Relaciones Públicas de la otra discoteca. Ey, hola, tío. Recuerdo haberte dicho que no quería nadie de la competencia por aquí. Tranquilo, hombre. Solo estaba saludando a unos amigos. ¿Y quieres que me lo crea? Es verdad, te lo juro. Este tío no me mola nada, eh. Jamás se me ocurriría volver a cabrearte, colega. Normal. Pues pírate. Lárgate, vale, tío. Me iré enseguida. Es que quieres llevarte otro puñetazo. Tranquilo, ya me marcho. No me extraña que cada vez os robemos más clientes. Otro dato que me interesa mucho, ¿no? Que el negocio, en realidad, de las demás discotecas de cerca, pues seguramente se esté petando. Aunque, ojo, este negocio no va tan mal, chicos. Entra mucha gente. Pero sí que es verdad que después, por ejemplo, de lo del tiroteo, yo no volvería a una discoteca en la que ha habido un tiroteo en la vida, loco. Y más sabiendo de quién es. Bueno, claro, a lo mejor la gente no sabe de quién es la discoteca. Pero está claro que aquí hay movidas de bandas y eso y, joder, la verdad es que perdería clientela, ¿no? Yo creo. Vale, dos personas con bolso que se piran fuera. El de siempre, chicos. Este tío está siempre. Alan Brown. Todos los días. Todos los días está, chicos. ¿Os habéis fijado? En serio. Yo lo digo a veces en plan como de coña de que viene todos los días. Pero es que viene todos los días, macho. Vale, ok. Por aquí vamos a ver la pelirroja que acompaña a este hombre que también va a entrar. Perfecto. Dos tíos cabreados que parece que tienen pasta. Así que vamos a dar prioridad por aquí. Carnet falso. Así que se van a ir pirando. Y el local está a tope, chicos. Jornadita tranquilita. Menos mal. Necesitamos pasta, ¿eh? Este mes no nos puede pasar lo que el mes anterior, ¿eh? Porque hubo un par de jornadas lamentables, chicos. Vale, vamos a ir metiendo, pero muy tranquilamente. Hasta me cuesta, chicos, no meter a gente, pero a lo loco. ¿Sabéis cómo os digo? Vamos a mantener la barra del aforo a tope. 1981. La tía del pelo verde. Hemos acabado con los locos y ahora mismo no hay problema. Y el aforo está guay. Espera un poco antes de volver a meter gente. Vale, amigo. 20 pavos. Pues no. Vamos a ir limpiando la cola. Parece que aún queda bastante gente, chicos, en el día de hoy. No tengo ni idea de por qué. Esto es tan aleatorio. Que hay unas jornadas tan malísimas y otras tan buenas. Pero esto hay que aprovecharlo, desde luego. O sea, ¿me veis a mí con cara de no aprovechar eso? Perdona que te moleste, pero estoy buscando a mi hermano gemelo. Esto no es objeto perdido, chicos. Ha bebido mucho y me preocupa que haga alguna estupidez. Si lo ves por aquí, podrías decirle que lo estoy buscando. Haré lo que pueda. Vale. O si viene alguien que se parezca a ese hombre. Me parece bien. Y tenemos otro grupo, chicos. Que yo creo que va a entrar porque estamos tranquilitos. Un menor de edad. Y... Lo vamos a meter, chicos. Aunque nos pille multa porque... Chiquín, hermano. Ya sabéis. Me mueve la pasta. Lo único que está todo bastante lleno. Mary Robbins. Vamos a meterla. Y de momento vamos a ir limpiando la cola, ¿vale? Que está bastante petado, ¿eh? Y no me gustaría, os lo digo de verdad. O sea, igual palmamos en alguna jornada o pasa alguna historia súper loca. Pero no me molaría nada que me pongan una multa por meter demasiada gente, ¿sabes? Es que sería ridículo lo que te vale. Se está haciendo de día y sigue llegando, gente. Estoy flipando en colores. Sigo. La barra la tengo controladita. 1974. Un par de borrachos. Y nos queda un señor. Que vamos a ir pidiéndole. Y en cuanto baje la barrita le metemos. ¡La barra al máximo, loco! Hemos terminado por hoy, tío. Deberías de darme las gracias por esto que hemos hecho hoy, tío. Nos vemos el sábado que viene. La mejor jornada de la historia, chicos. Sigo pensando que el karma me las está devolviendo por toda la mierda que hemos comido de Vinny y toda esta historia. Y por reventarle. ¡430 dólares! Déjate un like ya, tío, hermano. Jornada 31. 430 dólares por toda la cara. 10.33 de la mañana. Vale, vale, vale. Cuidado ahí. Oficina de torres, otra vez. Chicos, nos dirá algo más. Ahora estamos mucho más jodidos, ¿eh, gente? Vaya, vaya. Mira quién tenemos aquí. Estamos mucho más jodidos que la primera vez que nos ofreció traicionar a Harry, desde luego. Pero ya os dije, chicos, que en esta historia íbamos a seguir con la mafia. Así que si me ofrece algo, de todas maneras voy a rechazarlo, ¿vale? Os lo digo por si acaso de repente nos dice... ¿Aún estás a tiempo o algo? No. Ya haremos otra vuelta al juego, chicos. Haciendo caso a Torres e intentando ayudarle para pillar a Harry. Seguramente, a no ser que esto acabe súper bien y no me apetezca, pero... Me va a apetecer, Roquete. Pero si es el gorila de la mafia en persona. ¿Qué te trae por aquí, Maguila? Es que nos vacila y todo. Eres jodidamente gracioso. ¿Para qué crees que he venido? No lo sé. Te han pedido que pongas un micrófono en mi despacho o algo así. El tío, la verdad, es que está cabreado. Pero tampoco sabíamos, chicos, os recuerdo, porque... Es que al principio la cosa estaba como muy tensa y dispersa. Tampoco sabíamos si este tío no iba a ser un poli pagado por Harry. Podría ser una trampa también, no lo sabíamos. Y ya hemos visto que en el juego, de vez en cuando, te ponen alguna trampita de ese rollo. O sea, que cuidado. Torres, no estoy de humor para chorradas. Solo he venido a firmar la ficha. Claro, ¿qué otro motivo ibas a tener para pasarte por aquí, verdad? Por un momento pensé que habrías recapacitado y preferías colaborar con la justicia. Cuidado, que aún nos ofrece algo. ¿Ya veo que me equivocaba? Ah, pues no. Vete a la mierda, tú mismo dijiste que si no aceptaba colaborar contigo ya no habría marcha atrás. Ahora no me vengas con esas solo porque estés desesperado. ¿Desesperado yo? Firma la puta ficha y lárgate de aquí antes de que llame al juez y anule tu libertad condicional. ¿Y por qué no lo has hecho ya? Porque te saqué de chirona sin explicarte mi plan de atrapar a Harry. Y no me parecía justo chantajearte con volver a la cárcel si no aceptabas ayudarme. O sea, que el tío encima tiene principios y honor. Porque, verdad, no nos contó nada. Al contrario que tú, yo tengo algo llamado honor. Yo tengo honor, tío. Pero honor con la mafia es lo que hay. Y ahora largo de aquí. No, el tío sigue cabreadísimo. Digo, a lo mejor ahora en la parte final nos hace ahí un giro y nos da alguna opción más. ¿Quién sabe, chicos? No tengo ni idea. Pero de momento está tenso. ¡Que te cagas! El tema de la historia está tensísima. Escucha, Warren, antes se ha pasado por aquí tu ex-mujer que está al principio de la cola, gente. Ha dicho que quería. ¿Te parece que soy tu puñetera secretaria? Y por cierto, los asuntos personales se resuelven fuera del trabajo. ¿Estamos? Lo sé. Bien, puedes empezar. Hoy parece que hay bastante gente. Y viene nuestra ex-mujer. Chicos. Otra posible rama de la historia que podría ser una opción. Recuperar a nuestra ex-mujer e irnos con nuestra hija. Porque nuestra hija siempre es lo más importante de todo esto. No lo sabemos, ¿vale? Se supone que nuestra ex estaba como cabreada porque habíamos retomado un trabajo con Harry. Que ya sabéis que ella sabía que era mafioso y que sabe también que nos metimos en problemas en la cárcel por ayudar a Harry. Pero, igual a lo mejor hay un girito de historia y podría ser algo interesante el tema de hablar con ella. A lo mejor nos puede ayudar con alguna movida o a escapar o lo que sea. Parece que tenemos para el siguiente episodio, chicos, jornadita normalilla. Y noticias sobre la historia de nuestra ex. Vamos a ver qué ocurre por aquí. Pero ya os digo que puede ser bastante interesante. Si os ha molado este nuevo episodio de Out of the Box, como siempre, ya sabéis, podéis dejar amor en este vídeo. Reventar el botón de likes. Suscribiros al canal si queréis ser unos crux. Y nos vemos pronto en nuevos vídeos. Un saludito y hasta luego. Adiós.